Buenas gente, estamos aquí en un video más para el canal y bueno, como veis, otra semanita más de Hogwarts Legends. Estamos ya en el quinto capítulo, ¿vale? Y deciros que bueno, que en el capítulo anterior fuimos a Hot Smith, nos enfrentamos al troll ese raro, así que hoy vamos a ver. Es que tenemos que ir, me parece que era con la chica esta, a las tres escobas, así que vamos a ver. Ángel vende artículos incluidos, ¿vale? Aquí está esta chica, así que me imagino. ¡Eh, mira! Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. ¡Mmm! ¡Rebelo! Vale, vamos a ver. Vamos a ver dónde vamos ahora. ¡Uy! Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hot Smith, que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que, si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Oh, oh. Sí nos han visto. Entremos en las tres escobas. No sé por qué pensaba yo que las traes escobas. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver qué te... Ah. Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Qué cosas? Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... Qué coincidencia. ¿El que se ha marchado era Love Gok? Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Tejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. No sé por qué me da... No sé por qué me da a mí que... Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Ranrock y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo. Pero será mejor hacerlo más tarde. Vale. Creo que es buen momento para volver al castillo. Sí. Mejor volvemos al castillo. Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookboot y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo. Pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll. Si no lo ha hecho ya. Y no quiero que se preocupe. Muy bien. A ver. Debes volver a la sala común. Para empezar la noche. Aceder al panel táctil. Pulsar el botón. Pulsar el botón. A ver. Espérate. Pulsar el botón del mapa Howard para pasar al mapa de Hogwarts. Me imagino que tendré que ir a la parte de Hogwarts. No sé si es el castillo porque hemos venido por ahí para abajo. Así que ese tiene que ser el castillo porque no creo que sea otra cosa. Ya le he dado, ¿no? Pulsar el botón. Vale. De Hogwarts. Ah, vale, vale. Al mapa de Hogwarts. Y ahora está la... La... Estáis listos. A la entrada del campanario. A la gastronomía. El anexo de la biblioteca. El gran comedor. La gran escalera. El ala sur. Me imagino que tendré que ir aquí. Sala común. Me imagino que ya no. Pero si ya... A ver, vamos a ver. Ya he seleccionado eso, ¿no? Quiero decir, el gran comedor. Vale. Sala como un deslítero Me imagino que Hará algún conjuro para ir No creo que tenga que ir desde el castillo Misión completada Bienvenido a Hogwarts ¡Rebelio! No estás haciendo seguimiento De nada en este momento Abrir guía de campo Ven a verme He descubierto una ruta de gringos Vale Venga a verme He descubierto algo en el guardapelo Que encontramos en Gringotts Muy bien Pues vamos Pues la verdad es que está bastante bien La verdad A ver ¿Esto qué hay? ¿Cómo se le busca? Habla con el profesor Free Vamos corriendo Me encanta Por aquí ¡Rebelio! ¡Protego! ¡Rebelio! ¡Lun reparo! Vamos a hablar con el profesor Este de aquí A ver que Podría saltar por ahí Nacho Ya que estoy Muy bien Vamos a hablar con el profesor 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 Espérate, ¿no? Pero vengo. ¿Vengo aquí para acá? Y ahora por aquí. ¿Por aquí? Que sí que es grande el castillo, ¿no? Guau. La verdad es que esto mola, ¿eh? La verdad es que el castillo me está gustando, ¿eh? Me está gustando esto. Ahora, a ver qué quiere el proceso este de aquí. El aula. Me imagino que por el despacho, me imagino que hoy también será fácil. A ver qué quiere el proceso. Profesor, me alegra verlo. Igualmente. Gracias a Merlin, que está de una pieza. He oído lo del ataque. ¿Trolls en Hossmith? Señor, los trolls llevaban armaduras con ese brillo oscuro del collar del dragón. Plata duende. Ranrock la usó para controlar al dragón. ¿Pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí. Oí a Ranrock hablar con Victor Rookwood. ¿Ranrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las Tres Escobas. Qué malas noticias, sí. Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Ranrock y Rookwood quieren el guardapelo. Señor de los duendes de Gringo. Hablando de la cámara acorazada, ¿cree que Ranrock trabaja con alguno de los duendes de Gringo? No. Los duendes de Gringo no suelen ser muy amigables, pero son tremendamente íntegros. No. Diría que tras lo que le ocurrió a ese pobre banquero, a los duendes de Gringo no les gusta Ranrock. Señor de los duendes de Gringo, Ranrock y Rookwood quieren el guardapelo. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts, sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida, para ser exactos. Y un poco más allá. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringo, por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Muy bien. Diré a la profesora Hecat que espere su visita. Ajá. Muy bien. O sea, que tengo que... ¿Esto qué es? Ah, lo que pensé que era un reflejo de algo. Ahora no sale el reparo por... Ahora no sale el reparo por todo el lado. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? ¿Esto, espera, te he visto aquí una cosa? ¡Rebelo! Vamos a hablar con la profesora esta, a ver qué quiere. Hola, quizás puedas ayudarme. A ver, informe al profesor, a la profesora. Hola. ¿Me llamabas? Así es. Pensé que tal vez alguien de Hufflepuff tendría la perseverancia para acompañarme en una pequeña aventura. Hay que seguir un mapa del tesoro para ser precisos. Un pequeño respiro de tanta batalla contra trolls. Le pregunté a Poppy si le interesaba también, pero no pude apartarla de su Puffskin. He encontrado dos mapas por ahí. Llevan a distintos puntos de Hogwarts. ¿Quieres echar un vistazo a uno? ¿Para qué quiero yo descifrar un antiguo mapa? Por puro conocimiento. Hogwarts me fascina. Además, te podrás quedar cualquier tesoro que haya al final de tu mapa. A mí me basta con saber hasta dónde conduce. Muy bien. Echaré un vistazo si consigo sacar tiempo. Muy bien. Ven a verme aquí si encuentras algo. Ajá. Muy bien. ¡Rebelio! Profesor, ¿puede hablar un momento? Siempre tengo tiempo para mis alumnos. ¿En qué puedo ayudar? Sí, pero... No... No. No lo sé. No lo sé. nuestro estilo. En la enseñanza hay quien cree que el trabajo duro y la dedicación son la única clave del éxito, pero olvidan lo que impulsa esas actitudes. Alguien que no entiende por qué algunos dedican su energía a los Gobstones no ve el inmenso poder del juego. ¿Y por eso da las clases como lo hace? Precisamente. Trato de ser la clase de profesor que me hubiera gustado tener en la escuela. Mi experiencia fue menos alegre. Siento oír eso, señor. Parece que su experiencia como estudiante no fue precisamente ideal. De haber recibido una educación más tradicional, bueno, basta de hablar de mis años mozos. Usted está aquí ahora y sería una lástima que no lo disfrutara. Haré lo que pueda, profesor. Gracias por el consejo. Ha sido un placer. Trate de divertirse hoy, ¿eh? A ver. Hogwarts, a ver. Los otros, tío, tienes que aprender en cambio. Vale. Ah, vale, o sea que cuando... Acabo de aprender una cosa del juego. Eso es para guardar la partida, vale. Pero creo que aquí ya ha estado, ¿no? Ya volveré aquí más adelante. A ver. A ver, espérate, entonces, a ver. Aquí, eh, no me interesa. Torre de Astronomía. Se supone que tengo que hablar con la profesora. Patio de Transformación, eh, Aula de Transformación. Creo que tendré que hacer algo, a ver. Eh, Torre de Defensa contra la Arte Oscura. Eh, el Profesor Fring. Me parece que tengo que ir aquí. O sea que si le doy ahí, voy directamente a jugar. Eso sí que es una novedad, ¿no? Pero la verdad que está guapo. O sea que tengo que hablar con esta profesora. Me imagino que ahora, eh, a ver, esta profesora. Hmm. Me parece que tenemos asuntos que tratan. Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora. Bien. El Profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva. Por tanto, va a aprender Incendio, el hechizo para producir fuego. Útil para prender antorchas, quemarte larañas. Y cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. Parece... versátil. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Venga a verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo Incendio. Vale. Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. Varitas cruzadas. No es tan secreto como se cree. ¿Me ayuda algún alma bondadosa? Ah, un esqueleto de rinoceronte. Voy por buen camino. ¡Rebelio! Completa una ronda de práctica en combinación de hechizos con Lucas Valdez. Y gana dos rondas de varitas cruzadas. Pues vale. O sea que tengo que ganar dos rondas. O sea que tengo que ganarle al Slytherin dos rondas. Muy bien. La verdad es que fijaos bien, ¿eh? Esto mola, ¿eh? ¡Lumos! ¡Reparo! ¡Protego! Bueno, es que... Decirle una cosa, ¿eh? Todos los vídeos de Hogwarts os están gustando. Y eso para mí es bueno porque, oye... Madre mía, que no. ¡Madre mía, que no! Parece lo de sombrero loco. ¡Madre mía! Me alegro de que hayas venido. Ahí está Lucan. ¡Reparo! ¡Protego! Me alegro de que hayas venido. ¿Cómo funciona Varitas Cruzadas exactamente? Vienes. Te emparejo con otros duelistas. Y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y... Para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Por supuesto. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en Varitas Cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Sí. Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Anda, que te también. El chiquillo este. Te arrepentirás de haberte apuntado. ¡Gracias! 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 He enfrentado un troll Puedo cargarme este pavo Te espera una fuerte competencia Pero tú sigue así Y podrías acabar en lo más alto Brillante, cuenta conmigo Muy bien Bien, el segundo duelo está listo Cuando quieras Y como miembro de pleno derecho Ahora tienes acceso al maniquí De entrenamiento oficial de varitas cruzadas Es estupendo para dominar Combinaciones de hechizos Ven a verme y te lo prepararé Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria En varitas cruzadas Bien hecho Espero volver a verte por aquí Luz Protego Luz Hola Lucan Hola Lucan ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está Tengo lista una partida ¿Vamos con otra ronda? Estoy a punta Vamos allá Vamos allá ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, Sebastián Pues vamos con ello ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Disculpas de antemano ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Espaiva! ¡Cuidado con la batalla! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Es esa traza! ¡Lumos! 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 ¡Qué pena que pocos puedan ver los duelos! ¡Lumos! ¡Bravo! Lo he dado todo Desde luego Los otros duelistas ya se han fijado en ti Pero después de esa última ronda Te la tendrán jurada Más te vale seguir practicando Si quieres ganar O... Al menos Sobrevivir en la siguiente ronda Te avisaré cuando esté todo listo Espero que vengas La próxima es por todos los Gobstones Por así decir Parece que estoy fuera del torneo Gracias a ti ¡Me estáis muy contenta! Hola, Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista de combinaciones para practicar ¿Quieres probar ahora? Será mejor que vuelva más tarde Como prefieras Por aquí andaré cuando quieras ¡Oh! REBELIO ¡Instagram developers A ver, es completa una ronda de prácticas de combinación de hechizos con Lucan. Vale, pues vale, vale, pues ya está. Muy bien. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Quieres omitir esta secuencia? Sí. Sí. Muy buena forma. Sí. 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 Yo diría que es práctica suficiente el dibujo. Lo has hecho muy bien Gracias, Lucan Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando Que durante un duelo Como aspirante, eres temible La tarea está lista Tarea de la profesora Está hecha, ¿no? Pues nada, gente Espero que hasta aquí voy El vídeo, hoy sí que va a ser corto Porque, oye, pues no voy a hacer un vídeo Tampoco muy, muy largo Me voy a guardar la partida Aquí Bueno, nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Espero que le deis like, que lo compartáis Y nos vemos en los próximos vídeos de Hogwarts Legends Chao, chicos